Llegó la maestra, le digo, usted señorita, ¿o qué tienes? Desculpe la mano, te echa saliendo el pelo. ¿Así vas a pasar de año? Sí, maestra. ¿Así vas a pasar de año? Sí, maestra. Anoche oí que mi mamá le decía a mi papá, ¿dónde salió a la cabecita para que pase? Alguna vez se nos hace cospedecos, ¿no? Por ejemplo, el guante que iba en su carro, se pasó el semáforo en rojo. Digo la gente, le está diciendo, ¿qué pasó, mi amigo? ¿Qué pasó con el rojo? ¿El rojo? No, me lo vendí hace seis meses. ¿Quiénes son los más pendejos del mundo? Se supone que son los gallegos. ¿Tú sabes cómo le hacen los gallegos para no palazar a su novia? Hacen el labor en el patio. Le dijeron, no te vengas adentro. Pero, lo más pendejo que existe en el mundo es la internet, el famoso YouTube. ¿Cómo ves pendejadas en esa pinche madre? Algunos famosos, ¿no? Los que lo grabaron con el celular, los suben y como ese de ¡Me apagaron como puerco! Y al hijo de la canaca. El loco que inventó una palabra nueva que ya le está en el diccionario del lengua español, el güey de ¡Ni mergas, güey! Bueno, el otro, el semáforo, digo, el de la antialcohólica, perdón, que lo grabaron. Otro también clásico, bueno, nuestro representante, no, ¿no? El César Ayíco, no chocan, no chocan. Miren, allá en Monterrey nosotros trabajamos en un baño, se llama la casa de Oscar Hugo. El otro llegó un cuarto y con tres muchachos, Willy y asco. No sé si en puta se venía. Estaban chingiles, chingiles. Estos güeyes los van a parar la antialcohólica, los van a grabar con el pinche celular y al rato están en el internet. El potillo ya, chicos, paró en la antialcohólica. Y con la antialcohólica, la pinche se murió a toda la pendejera. Soy licenciado en el AISO. Otra dijo, pues, por aquí, yo soy licenciado en el César de Comunicación. Y la otra más elegante, yo soy el doctor en la Rosyujana. Y el güey que iba manejando hasta la madre dice, ¡Ah, chinga! ¡Hora la puta soy yo! ¡Salud para todos! Sin duda, son las hermosas mujeres. Un aplauso a las mujeres hermosas, por favor. Las amamos, aunque los estén ching y chingue, no le hacen. Porque nacen y la primera que te está ching y chingue es tu mamá. ¿Cómo no? Lávate los dientes, llávate la pinche nariz, ponga el suéter, ve a la escuela, haz la tarea. Luego entras al kinder, la maestra te está ching y chingue. Ahí me cae, ahí guarda la maestra del chavo porque me dice, ¡No, no huele a cano de chistón! Luego tiene novia y te está ching y chingue. ¿Dónde andas, cabrón? A ver, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Luego te casas, tu esposa te está ching y chingue. La lana, puto, córrate. Tienes una hija, te está ching y chingue. Mamá, mi papá, papá, el vecino de los 15 años, y los chambelanes, y la chingota, mamá. Tienes una hija, te está ching y chingue. Quiero ver Toy Story 25 veces y me hace pinche malnudo. Mujer que no está ching y chingue, vato. Yo tengo la mía, mi chapadita, la panita. ¿Dónde andas, ching? Allí él quería que me pusiera a planchar. Ah, chica, yo seguí lavando, chica. Yo lo que yo quiero. Yo tengo una gran ventaja con mi esposa porque sombró el busto de plástico. Entonces, cuando el niño empieza a llorar y ella no está, le doy un tenis, cree que es ella.